El presidente Enrique Peña Nieto destacó la cifra de inversión extranjera directa en México, que superó los 171 mil millones de dólares, lo que representa 50% más que la administración anterior. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que promoverá de manera decisiva un cambio en las leyes federales para elevar a 21 años la edad mínima para poder comprar un arma de fuego en Estados Unidos. En la primera quincena de febrero de 2018, los precios al consumidor crecieron 0.20% por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual retrocedió a 5.45%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Instituto Nacional Electoral informó que se elaboró una ruta alterna a partir de los conteos rápidos, para dar a conocer las tendencias de votación a la presidencia de la República a las 23 horas del día de la elección. La Team Mobile Arena de Las Vegas fue confirmada como sede del desempate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Yenadi Golovkin, quienes se enfrentarán el próximo 5 de mayo. Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, mencionó que los libros y la lectura son fortalezas para la vida. Por eso, ponderó la Red Nacional de Bibliotecas de México, la más extensa de América Latina que cubre 93% de los municipios del país, para así sembrar la semilla de la lectura en todos los niños y jóvenes. La película mexicana Museo recibió aplausos del público asistente al Festival Internacional de Cine de Berlín, cinta que participa en la sección de competencia y es dirigida por el mexicano Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Gael García Bernal.